Vamos a empezar con Lola, como les hemos dicho, con nuestra mampara de verano y con un encuentro que espero funcione. Lola va a conocer hoy a Alfonso, un chico de Villarrobledo, en Albacete. ¿Lleváis hablando, Lola, cuánto tiempo? ¿Un mes aproximadamente? Sí, por ahí. Vale, perfecto. ¿Tú cómo estás desde que has conocido telefónicamente a Alfonso? Yo bien. ¿Mejor? Mejor. Claro, Lola llevaba ocho años sola. Ocho años de soledad no deseada. Y hablar con Alfonso ha ido poquito a poquito quitando ese sentimiento de soledad. Por lo menos sabes que todos los días tienes una conversación. Sí, sí, un poquito sí. Cuéntame, ¿cómo es la vida de Lola? ¿Un día normal de Lola? Pues hay veces que me lo tengo que plantear, a ver qué hago hoy. ¿Entiendes? Pero bueno, intento llenarlo lo mejor posible. ¿Alguna afición particular que tengas? Pues muchas, tengo muchas. ¿Haces punto? Sí, hago punto, leo, veo la televisión, veo este programa y salgo a caminar también. Lo que pasa es que voy a la gimnasia. Muy bien. Y ya te digo, intento llenarla porque es que no me gusta estar ahí sola, no. Porque entonces me pongo a pensar y nada. El 8 de julio se sentaba aquí Alfonso de Villarroblé. Lleva tiempo solo también. Ahora luego lo hablaremos con él. Seis años mayor que tú. ¿Qué te gustó ver? ¿Qué te llamó la atención para llamarle? Bueno, me llamó su físico, no sé, también que su manera de hablar. Vi que te costaba un poco sacarle, pero bueno. Sí, porque te digo que es que él es tímido. No es que hable poco contigo, es que habló poco conmigo, él no es de mucho hablar. Sí, sí. Y entonces estuve ahí dudando, llamar o no llamar, pero luego oí que tenía familiares en Alicante y esto y digo, pues voy a llamar. Bueno, pues tardó en devolverle la llamada porque andaba el hombre de segundas listas. Sí. Allí estaba apuntada Lola, pero al final ya consiguieron charlar. Empezaron a hablar por teléfono y ahí efectivamente detectó Lola que no solamente había hablado poco conmigo, sino que tampoco hablaba mucho con ella. Sí. Pero te ríes mucho con él, me ha dicho. Sí, me río con él porque es un hombre simpático. Ajá. Vamos. Es importante reírse con tu pareja, ¿eh? Sí, claro. Pansarlo bien con tu pareja. Lo principal. Eso es fundamental. Bueno, ya te ha contado que él vive con un hermano. Sí. Os habéis contado vuestras vidas, cada uno. Él vive en Villarrobledo, estáis a 265 kilómetros. De hecho, ya habéis adelantado la conversación, en un futuro si va todo bien convivir, tú tienes coche, conduces, puedes ir a verle. ¿A él cómo le ha caído eso de intentar convivir sin ningún problema, no? No, sin ningún problema. Pero claro, primero tenemos que conocernos. Hombre, claro, doy por sentado eso. Porque, claro, él a mí no me conoce. No te ha visto. Eso es lo que iba a preguntarte ahora. Él no me ha visto. Yo a él lo he visto, pero él a mí no. El teléfono de él es de los de Almeja, de estos, ¿no? Claro, porque yo le pregunté, digo, ¿tienes WhatsApp? Yo te mando una foto. Ea. Y... Ea. Que tienes WhatsApp. Ea. Pero nada, dice que no. Digo, pues entonces... O sea, pero te habrá preguntado, ¿y cómo eres? Sí, me ha preguntado. ¿Y tú qué le has dicho? Digo, pues hombre, yo soy una mujer normal. Me considero... No estoy gorda, ni flaca tampoco. Te cuidas. Bien. Yo creo que él va a salir ganando. ¿Sí? No. Bueno, yo es que soy muy normal, muy sencilla. Hazme caso. Hazme caso. Sí, sí. Yo creo que cuando te vea, va a decir, ea. Bueno. Ay, me gusta. Cuando cambiamos lo de la mampara y lo hacemos al principio del programa, me gusta. Porque es empezar ya con mucha fuerza el programa, ¿no? Sí. Voy a colocar aquí la mampara. Sí. Cuando empezamos este programa, la mampara la hacíamos aquí. Sí, sí, me acuerdo. Luego ya la pasamos al centro, que se ve un poquito mejor. Pero a mí, recordar cuando poníamos aquí la mampara, aquí la mampara me gusta, ¿eh? Sí. Tú quédate ahí, porque ahora va a traer a Aurora a este hombre. Yo qué sé. Yo ya he estado hablando con él, ya le he dicho. Oye, Alfonso, que ya sé que eres tímido, que hablas poco, pero luego te vamos a dejar... Bueno, es que... Con esta chica ahí en un salón ahí perfecto, para ti, de invitados, para que hable un poquito más. Claro, igual es que, claro, por teléfono no es igual que vernos cara a cara. El que es tímido por teléfono ya, vamos, lo justito, lo justito. Porque, claro, el hombre tampoco me conoce, no sabe, porque cuando habla ya te imaginas cuando conoces a la otra persona. ¿Habéis hablado de música? No. ¿No? ¿Qué tipo de música crees que le puede gustar a él? Pues no tengo ni idea, la verdad. Bruce Springsteen, Elton John... A mí me gusta todo eso, pero... ¿Te gusta, eh? Sí. Pues a él le gusta el Fari. Bueno, yo lo respeto todo. Te lo digo porque le va a traer a Aurora con una canción del Fari. Ah, pues muy bien. ¿Puedes cerrar los ojitos? Sí. Tú ciérralos hasta que yo te diga, ¿vale? Vale. Ojos cerraditos. ¡Bienvenido! 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 Bueno, tienes a tu derecha a Lola, Lola, a tu izquierda. Hola. 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 Qué mano más raro tiene, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tal, Lola? Bien. Da como... Da como vértigo un poco, ¿no? Sí. Claro, porque después hablan de un mes, pero ahora es la primera vez que se cogen de la mano, que tienen un contacto, ¿no? Un contacto, sí. Y eso es muy bonito. Sí. Eso es bonito. Bienvenido, Alfonso. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, me alegro. Qué guapetón te has puesto, ¿eh? Hombre, es que yo soy así. ¿Cómo se ve que has venido a una cita, eh? Claro. Oye, Alfonso, ¿qué hemos estado hablando? Pues claro, yo no te había preguntado que tú a Lola no la conoces. No. No la has visto. Claro que no. ¿Cómo te la imaginas? Pues hombre, me supongo que será muy guapa. Que será guapa. ¿Y si no? No pasa nada, tampoco. No, como has dicho eso a lo primero, pues acaso. ¿Le has preguntado a ella cómo es, de qué color tiene el pelo? No, nada, nada, no. De eso no hemos hablado nada. Bueno, habéis hablado poco, sobre todo tú. Sí. Ella. Soy hombre de pocas palabras. Ya se lo ha dicho ella, y ella lo sabe. Pero buenas. Exacto, eso es importante. Sí, claro. A veces no hace falta hablar mucho. Claro. Sino lo que se habla, hablarlo bien. Oye, en este mes que lleváis charlando, Alfonso, ¿qué es lo que te ha gustado de Lola? ¿Por qué habéis seguido en conversaciones? Pues hombre, muchas cosas buenas. Sí. Me gusta cómo habla. Habla muy bien. Una señora que se le ve muy espléndida. Incluso habéis hablado de futuro. Que si las cosas van bien, os seguís conociendo, encajáis. Podríais tener un futuro de pareja. Claro que sí. Esa es la idea de este programa. Claro. Se trata de acabar con la soledad y para eso lo que hay que hacer es compartir el día a día. Pero todo paso a paso, como dice Lola, ¿verdad, Lola? Sí, poco a poco. ¿Qué tal el contacto con la mano de él? Bien. ¿Qué se siente, Lola? ¿Qué has sentido? Muy calentica. Eso sí, calentica. Fuerce, fuerte. 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 Sí, porque agarrar así como un manojo de espárragos la mano no. No, no, tampoco. Que agarrar un poquito fuerte, un poquito de personalidad. Bueno, pues yo le voy a decir a Aurora que salga para que Aurora retire la mampara y os veáis por primera vez. Una vez que suceda eso, os vamos a acompañar, Elena Carrasco, que es vuestra redactora, os va a acompañar a la sala de invitados. Y ahí vais a estar el resto del programa. Mientras yo sigo hablando con vuestros compañeros de salón, vosotros estáis en la sala de invitados. Me parezca un café, tomáis un café y ya charláis. Y cuando acabe el programa, entráis otra vez y nos decís, oye, pues hemos charlado bien, ha ido bien. Yo siempre digo algo que es importante. Aquí no hay ningún compromiso. Es decir, si vosotros os veis y decís, pues mira, no. Pues encantados de conoceros. Y a otra cosa, mariposas, ¿sabéis lo que os digo? Que todo va bien. Ya sois dos personas adultas para tirar para adelante. De manera que, por favor, Aurora, si eres tan amable, vamos a proceder a retirar la mampara. Anda que no se buscó una canción bonita. ¿Se titula? Hola. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué la has quitado? No, 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 no. No se ha visto, no se ha visto. ¿Pero por qué la has quitado? No, no se ha visto. ¿Por qué? Bueno, no pasa nada. ¿Os ha visto? ¿Se han visto un poquito? ¿Se han visto un poquito? Que estaba yo diciendo que os había preparado una canción muy bonita. Adelante. De Eric Clapton que se llama Cambiar el mundo. ¿Por qué os he buscado esta canción? Porque cuando dos personas que están solas y tienen una vida como la tenéis vosotros, si tenéis la suerte de conoceros y de estar juntos, vais a cambiar vuestro mundo, que es el realmente importante. Claro. ¿Ha sido un coitos interruptus? Sí, tal cual. Mampara interruptus. Ahora con la música esto va a ir mucho mejor. Os presento Lola, te presento a Alfonso. Alfonso, te presento a Lola. Ahora sí. Hola. 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 Bien, bien. ¿Qué te parezco? Ea, muy guapa. Bien. ¿Normal? Normal, pues normal. Sí. Ea, pues nada. Muy bien. Ahora me he quedado yo muda. Pues dile, Ea. Pues muy bien. Bueno, ¿qué te parece? Tú Lola ya le conocías a él. Bueno, lo vi en la tele. Claro. ¿Y aquí es distinto? ¿Aquí cómo lo has visto? ¿Mejor? Hombre, es que hacía ya tanto tiempo que ya sí me parece muy bien. Alfonso, la sorpresa ha sido para ti porque tú no conocías. ¿Te vas a poner las gafas para verla o qué? Para verla mejor. Ha tardado en darse cuenta de las gafas, ¿eh? Claro. Sí. La puedes mirar, la puedes mirar. ¡Uy, qué bien! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que vosotros bien, digo. Nosotros bien, gracias. Se ha puesto las gafas, se ha descubierto que hay más gente alrededor. No nos había visto. Y, coño, hay más gente aquí. ¿Estáis preparando la cosa? No nos había visto una gafas. Claro. Bueno. Ahora me voy a quedar hablando con ellos. Claro. Pero, Lola, hay un detalle para ti. Por favor, Aurora, que eres tan amable. Levantaos, chicos. Venid, venid por aquí. Ahí. Aquí tenéis. Este para ti. Muchas gracias. Bueno, bonito. Quedaros aquí con Aurora porque yo les voy a decir lo que van a hacer. Bueno, ellos van a hacer este recorrido porque aquí está ya esperándoles Elena Carrasco. Elena. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Elena es la redactora que se ha encargado de este caso, de este encuentro. Y yo creo, chicos, que ya podéis venir por aquí. Aurora. Suerte. Ahí os invitan a la merienda. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, simplemente daros de nuevo las buenas tardes. Lola, ¿cómo ha ido la reunión? Muy bien. Muy bien. Bien, os hemos visto charlando. Perfecto. ¿Has venido con chaqueta, con corbata, te has quitado por el camino? ¿Qué tal han ido las cosas, Alfonso? Bien, bien. Sí. Vais a seguir charlando, ¿no? Sí. Pues venga, el aplauso para Starra y que de pareja.